Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención, lo espero mañana en este espacio de noticias y por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy tuvimos mercados bastante irregulares, las bolsas en Asia subieron, igual que en Europa, sin embargo en Estados Unidos los índices que empezaron con utilidades terminaron en números rojos. La razón fundamental, bueno, pues siguen siendo los miedos a una recesión a pesar de que los resultados que se reportaron en la bolsa de Nueva York sobre el segundo trimestre de algunas empresas fueron bastante buenos. Goldman Sachs y Bank of America tuvieron beneficios más importantes que los previamente estimados y IBM también mejoró las expectativas. Sin embargo, en una entrevista posterior, el CFO de IBM dijo que se veía difícil en los márgenes para los próximos meses por los incrementos en la inflación. El tipo de cambio en México llegó a tocar niveles de 20.40, sin embargo después se presionó un poco para cerrar en 20.45. El euro ganó un poco de terreno frente al dólar al cerrar en 101 después de haber estado toda la semana pasada prácticamente a la par, uno a uno con respecto al dólar. Esta semana tendremos información importante del Banco Central Europeo, donde se espera que el jueves se anuncie un incremento en la tasa de interés del Banco Central. Hay que comentar que la tasa en Europa es negativa, está en menos 0.5 y la expectativa es que quede después del jueves en menos 0.25, lo cual sigue siendo una tasa negativa, pero representa un incremento de un cuarto de punto con respecto al anterior. Estaremos informando sobre estos acontecimientos. Es mi comentario, buenas noches y muchas gracias.